Hola, buenas noches, don Jesús Raussauke, ¿qué tal? Muy bien, don Rad, ¿ha escuchado usted lo que dice esta señora de que Mahoma inventó la seguridad social, de que no había esclavitud, de que ya van votando 1.500 años y que más o menos antes, ¿ha descubierto la democracia moderna? Esta señora, la verdad que no tiene ni idea del Islam, ni ha leído la historia del Islam, ni conoce la vida de su profeta, Mohamed. Esta señorita o señora, lo que tiene que preguntar, ¿por qué vino Mohamed a la tierra? Mohamed vino para satisfacer sus ambiciones carnales y sociales y materiales. Mohamed se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo dos curinas, es clave. De hecho, y también tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres, esclavas sexuales. En el Corán, la sura 4, en el versículo 3, limite el número de mujeres para el hombre a 4. Mohamed mismo no aplicó este ley y por eso se casó con total con 55 mujeres y tuvo ese clave. Por eso cuando dice, en la sura 4, versículo 3, dice, Casados con las mujeres que gustan, 2, 3 o 4, y con vuestras esclavas. Por lo tanto, el Islam permite la esclavitud. No solamente eso, la tercera mujer de Mohamed, a Isha, Mohamed se casó con ella cuando él tenía 50 años, él tenía 50 años y ella 6 años. ¿Cómo se llama Isha? Sin duda, binofilia. También Mohamed tuvo 12 clavas, María la Copta, cristiana y reyjana, era judía. Además, esta señorita habla de los derechos humanos, de la libertad de la mujer en el Islam. Y este señorita o señora no ha leído la sura 4, en el versículo 176, cuando dice, en la herencia, la mujer cobra la mitad del hombre. Y cuando preguntaron a Mohamed, ¿por qué? Dice, porque el testimonio de una mujer en el Islam, según la sura 2, en el versículo 282, el testimonio de una mujer en un juzgado, vale la mitad del hombre. Y cuando preguntaron a Mohamed, ¿por qué? Fíjate lo que contestó Mohamed. En Zahíjel Mujari, el hadis número 2658, dice a la mujer, le falta dinero. Fíjate qué majo era. Pero, don Raab, en el caso de esta mujer sí que le falta cerebro. La verdad es que no lo sé, le falta... Un hervor sí le falta, ¿no? Vamos a dejarlo por el conocimiento. Y no solamente, no solamente eso. Mohamed mismo dijo, la mujer está criada para cumplir todos los deseos del hombre. Por eso también, en la sura 2, en el versículo 223, dice, vuestras mujeres son campos labrados para vosotros. Podéis hacer todo lo que queráis que le dices. Por eso también, en el Islam está permitido pegar a la mujer. En la sura 4, en el versículo 34, dice mujer, o esta señorita, no ha leído, y dice textualmente, pegar las mujeres cuando no os obedemos. Textualmente dice eso. De hecho, hay muchísimos vídeos, hay muchísimos tipos de imágenes del Islam que enseñan cómo pegar a la mujer sin dejarlo ahí. Y puedo seguir hablando de eso mucho rato. La única cosa que el derecho también, el derecho, como dice la señorita, es el derecho a la libertad y la igualdad, y los derechos humanos que el Islam defiende, que esta señorita no sabe que la homosexualidad, por ejemplo, el Islam, está condenada a muerte. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Pero yo, a mí me gustaría hacer una pregunta directa. ¿Quién tiene esta mujer, que es una musulmana practicante, porque sale con el fichón? Con un partido comunista ateo que no cree en Dios. El Islam es una religión, supone que cree en el único Dios verdadero que es Allah, imam de su propiedad. Pero Podemos es un partido ateo, no cree en Dios ni en la religión. ¿Qué atrae una mujer muchulmana practicante con el velo puesto a un partido comunista opuesto al Islam? Pues seguramente, don Raal, lo que le atrae es intentar meterse en política, vivir a cuerpo de rey, como viven el señor Pablo Iglesias y la señora Montero. Don Raal Salán, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Sabemos que ha publicado usted en el distrito.es un artículo donde se refiere a estos temas e invitamos a todos los telespectadores a que lo visiten y sigan descubriendo más cosas sobre las mentiras que ha dicho esta señorita. Un fuerte abrazo por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. Es un placer, siempre. Un placer, el placer es nuestro. Gracias.